Presenta Lote 21 Es momento de darle la bienvenida a nuestro columnista agropecuario Martino Laberri. Buen mediodía Martín, ¿cómo estás? Rosario, Lucía, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Muy bien, bueno, vamos a hablar hoy de soja. La soja es el principal cultivo agrícola de nuestro país, ocupa aproximadamente un millón de hectáreas en el territorio nacional. Es uno de los principales generadores, además, de ingresos por concepto de exportación que tiene Uruguay. En un año relativamente normal, la soja incluso puede superar por ingreso de exportación en el entorno de los 1.000, 1.200, 1.300 millones de dólares. Obviamente que esto depende mucho del rendimiento por hectárea y del precio de venta. Los ingresos de soja se comienzan a registrar a partir de abril, mayo, junio, en años complicados donde, por ejemplo, la sequía ha pegado muy fuerte. Luego se ven los efectos en los números que presenta Uruguay en materia de exportación. Está ya Uruguay comenzando en algunas semanas más la siembra de cultivos de verano y, bueno, por lo tanto, es importante ver qué ocurre en este momento con la soja. Y arranquemos por el mercado de la oleaginosa. Hoy allí aparece un desafío importante. Se espera una producción importante de soja en Estados Unidos, también en Brasil. La oferta va a ser importante de la oleaginosa. Y hoy el precio de la soja aquí en Uruguay se ubica por debajo de los 370 dólares. El año pasado, a esta misma altura, la soja estaba en el entorno de los 400, 450 dólares. Si miramos la soja en Chicago, marzo, que es el mercado de futuro, está en 370 dólares. Las perspectivas son de cautela con respecto al precio de la oleaginosa. ¿Y qué puede ocurrir frente a este escenario? Bueno, Uruguay va a sembrar aproximadamente un millón de hectáreas de soja. Algo va a bajar el área porque, bueno, indudablemente en aquellas zonas que están más alejadas, sobre todo al tema puerto, este precio de la soja no hace tentador el negocio. Los números no están dando porque, obviamente, se incrementan los costos. Y probablemente, entonces, tengamos un descenso en el área. ¿Qué marca esto? Bueno, si vamos a un promedio de lo que sería un rendimiento histórico de Uruguay, 2.300, 2.400 kilos por hectárea, un millón de hectáreas de soja aproximadamente, con estos números, y esto es todo muy prematuro, el año próximo tendríamos un ingreso por concepto de soja, y en la medida de que el tiempo acompañe y que estemos dentro de los rendimientos históricos, algo por debajo de los 1.000 millones de dólares, en el eje de los 800, 900 millones de dólares por concepto de exportación de soja, si todo corre normal y si estos precios se mantienen en estos niveles de 370 dólares aproximadamente por hectárea. ¿Y qué pasa, Martín, con los costos de producir la soja? ¿Se contrarrestan en alguna medida? Es un tema interesante, Lucía, porque, bueno, este escenario de ajuste en el precio es a nivel internacional. Obviamente que se mira, por parte de la agricultora aquí en Uruguay, el costo de implantación del cultivo está en el eje de los 600 dólares por hectárea sin renta. Bueno, si multiplicamos esto por el millón de hectáreas, se van a invertir en estos próximos meses aproximadamente 600 millones de dólares para la implantación de soja en el país. Realmente esto genera toda una dinámica muy importante en todo el territorio nacional, contratistas, combustibles, gente que trabaja en la siembra, en el desarrollo del cultivo y, por supuesto, en la cosecha también. Así que, bueno, naturalmente a esto hay que seguirlo con mucha atención. Martín, te queremos consultar porque estamos en la recta final de la campaña electoral. ¿Qué pasa con la agenda de los candidatos y el tema agropecuario? ¿Qué capítulo ha ocupado? Mirá, Rosario, creo que uno de los temas, repasando las distintas propuestas y lo que uno ha escuchado del Prado, fue una semana clave para tener allí, bueno, a los distintos protagonistas de estas elecciones del domingo, hablando del sector agropecuario. Hay que destacar una coincidencia que está presente en los principales candidatos de los distintos partidos políticos y es la importancia de priorizar el riego. Uruguay perdió en este último tiempo consecuencia de la sequía, del cambio climático, ingresos realmente muy importantes, lo sintió todo el país, lo termina esto sintiendo toda la economía. Y quiero destacar esto, uno percibe que hay una coincidencia en fortalecer políticas de riego. Ojalá se pueda desarrollar una política de Estado que le permita a Uruguay aplicar esta tecnología. Ya hay experiencias dentro de lo que es el rubro de políticas de Estado que trascienden los distintos partidos políticos y que han dado muy buen resultado. Caso en la forestación, ojalá que se pueda aterrizar algo. Está el titular, por lo menos. En concreto no hay, digamos, una definición más precisa, más fina, pero sí hay una coincidencia, te diría, de todos los partidos de promover el tema riego. ¿Vamos al mercado de haciendas? ¿Qué les parece? Vamos con esos datos. Porque ayer hubo reunión de precios de la Asociación de Consignatarios de Ganado. Mañana está rematando Lote 21. Vamos a repasar el precio del ganado en este momento en nuestro país. El novillo, 3 dólares con 93. Hay algunos negocios por novillos especiales. Este es un promedio que llega a los 4 dólares. La vaca, 3 dólares con 70. La vaquillona, 3 dólares con 85. En la reposición, el ternero, 2 dólares con 63. La ternera, 2 dólares con 15. Y la vaca de invernada, 1 dólar con 60. Un mercado de haciendas que sigue muy firme. Sube el ganado en la región, sube el ganado en Brasil. Está firme el ganado también en Argentina, en Paraguay. Se está desarrollando la feria de Cial en París. Mejoran también los precios en China. Una colocación que también viene siendo interesante, firme también, hacia Europa. Cerramos un año 2024 en el mercado internacional con mejores perspectivas para la carne. Si miramos lo que puede llegar a estar también ocurriendo ya en el próximo año, en 2025. Perfecto, Martín. Muchas gracias. Te esperamos la semana próxima. Exactamente. Y quedamos atentos, por supuesto, a la transmisión que están preparando aquí para las elecciones del domingo. Gracias, Martín. Nos vemos.